Este sábado tendrá lugar un compartir de saberes organizado por las mujeres indígenas tejedoras del pueblo llanacona en Cali de Amos. En la Universidad Santiago de Cali habrá un espacio de compartir saberes con las mujeres indígenas tejedoras del pueblo llanaconas de la ciudad, proceso que está enmarcado en el proyecto de pervivencia cultural de estas mujeres, articulado a la tesis doctoral de la docente Adriana Anacona Muñoz. Presentando su experiencia como tejedoras de proceso, en la medida en que para nosotras la pervivencia cultural el tejido no es solamente de mochilas, sino también el tejido que tiene que ver con la tradición de la alimentación, de la ritualidad, de la danza, entonces vamos a tener allí un espacio de danza, la danza va a representar el tejido, cada uno de los siete momentos del tejido. Este encuentro se iniciará con un acto de ritualidad llanacona, luego habrá tonada de danza, ruta del tejido, se compartirá chicha y por último relatos de mujeres indígenas tejedoras. Todo el evento está concebido como un intercambio intercultural y espacio académico, de tal manera que las mujeres puedan mostrar su experiencia de tejido, porque también van a haber allí mochilas, y asociado a todo lo que nosotros concebimos como tejido social de práctica cultural que ellas han promovido durante más de 40 años en la ciudad. La docente Adriana Anacona también dijo que es importante asistir a este tipo de encuentros para reconocer a las comunidades indígenas en contexto de ciudad, lo cual hace un aporte a la construcción de paz. De ese reconocimiento que debe existir de uno u otro, de la experiencia misma, de una comunidad que resiste en la ciudad de forma pacifista, desde sus prácticas culturales, entonces creemos que es un espacio bellísimo, donde tanto todo el habitante de Cali y el visitante de Cali puede compartir y vivir de qué manera una comunidad indígena. La cita es este sábado 28 de octubre en el Auditorio Nuevo de la Universidad Santiago de Cali a las 3 de la tarde para compartir de la ancestralidad de las mujeres llanaconas en un encuentro académico de carácter intercultural.